Estamos con Esteban Pro, luego del estreno de prensa de Cenamos en la Cama. ¿Cómo es hacer este mayordomo tan delicioso en esta obra? Que se come un poco la obra desde el humor, ¿no? No, a todos. Todos tenemos, en ese sentido, Ernesto Medela, el director, nos dio a todos la libertad de juego, lo cual yo agradezco. Y por suerte tenemos súper lindos compañeros, nos ayudamos entre todos. Lo que importa es la obra, se almacenamos en la cama. Y que cada uno da lo mejor y lo mejor que tiene en el escenario para la gente. Bueno, contale a la gente dónde nos pueden ver, qué día. Bueno, si vienen a Carlos Paz, vengan al teatro. Vengan a ver Cenamos en la Cama, que está de martes a domingo, 22 horas. Y si no quieren venir a ver Cenamos en la Cama, vayan a ver otra obra, pero vayan al teatro. No se pierdan la oportunidad de compartir. Realmente hay mucho protocolo, hay mucho cuidado. No tengan miedo de recuperar la risa que también sana. Y acérquense, que está bueno, está bueno. Y ahora se hacen los premios. Carlos, ¿qué expectativas tenés para vos, para la obra? No, la expectativa es que todos podamos en esta fiesta, que son los premios, celebrar la vuelta al teatro, el escenario. Y que seamos una comunidad artística en Villa Carlos Paz unida, como se está logrando. ¿Y algún otro proyecto tenés? Sí, sí, varios. Tengo que volver a hacer una peli y hay otros proyectos también en carpetas, series. Y bueno, se verá. Viste que uno quiere hacer un montón de cosas, pero después pasa lo del virus y corta todo. Pero bueno, así veremos paso a paso. Bueno, Estor, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, muy amable. Gracias.